Música Arranqué con una inspiración de camuflaje, pero monocromático, como separando los colores del camuflaje, conforme fui dibujando la colección que era en verde, blanco, gris, negro, se me fueron ocurriendo cosas y de repente empecé a leer cosas y me inspiré un poquito como en las calles de Japón, como la gente se atreve a ponerse todo, romper con esos temas de combinar ciertas cosas, ciertas texturas y le decidí metir un poquito de prints, desarrollamos una colección de mezclilla, de mezclilla printeada y la colección quedó muy buena, a mí me gustó mucho y ojalá a la gente le guste también. Música 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 For us it was always the case I'm on the way to find my place Here and now in a taste of grace Taste of grace Taste of grace I hear a sound, I hear the bass Like a fist in my face I'm a newborn out of the nest I was touched by grace Touched by grace Touched by grace I hear the bass I hear the bass In my face In my face Touched by grace I call my girl on the phone I heard the bass If you want my girl on the phone I want yourwolf Move to god But feel we haveального